Vanna y Carlos son dos jóvenes que tienen algunas cosas en común, pero lo que más los une es que son sobrevivientes de cáncer infantil. Cuando tenía 13 años fui diagnosticada con un disgerminoma de ovario, esto es un tumor en el ovario derecho, lo tuve, y pues tuvieron que darme quimioterapias además de extraerme el ovario. Mi tratamiento, ya que es un cáncer no tan común, estaba programado mínimo un año y medio para ver cómo se comportaba el tratamiento y el tumor, pero cuando llevaba tres ciclos de quimioterapia, que son tres meses, mis estudios comenzaron a salir negativos en marcadores tumorales. Tenía siete años cuando me diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda, y bueno, pues estuve yendo de hospital en hospital como medio año yo creo, hasta que realmente me diagnosticaron la leucemia. Estuve en tratamiento cuatro años, tres de quimioterapia intravenosa y una de quimioterapia oral. Luego de pasar cinco años en vigilancia, Carlos y Vane son sobrevivientes de una enfermedad que en México tiene una sobrevida del 56% de acuerdo al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia. Pues me siento como un regalo, como una segunda oportunidad. Después del cáncer, la vida te parece como un regalo cada segundo. Carlos, de 22 y Vane, de 21 años, trabajan para Canica Asociación Civil, que apoya niños con cáncer al transmitir su experiencia de vida. Demuestran que sí se puede vencer la enfermedad. Me di cuenta que cada uno lo vive a su manera, entonces ahora es más un compromiso para mí, pero es porque yo así lo he decidido tomar, el ser esperanza para otros niños, para los padres y los hermanos, porque el cáncer no solo es el niño que lo tiene, también la familia vive pues este transcurso de la enfermedad. Con imágenes de Eduardo Vázquez, Fernanda Mejía, Azteca Noticias.